Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Dejala que se filtre al fondo de la tierra, que el bosque la conserve y el río te la devuelve. Estamos en la colonia Nueva Esperanza, Cacerío Santa Rita, a 6 kilómetros de la frontera Puente Arce o La Hachadura. Y aquí en la región, zona sur de Huachapán, tenemos el cultivo de café, caña, maíz, frijol y la zona playa tiene la pesca, que de eso viven las personas. En la zona alta tenemos lo que es el bosque El Imposible y aquí en la zona de Santa Rita tenemos lo que es el bosque Santa Rita. El agua para nosotros es un vital líquido que se está perdiendo por lo del cambio climático. Una de las problemáticas que vivimos aquí en las comunidades rurales más que todo es el problema del agua, especialmente en los ríos. En el tiempo del verano, la época seca, la mayoría de los agricultores arriba, podemos llamarle la zona alta, hacen represa en el río del cual la zona baja ya no es beneficiada con el agua. Quizás muestra de eso podemos mostrar o ver que hay ríos, por ejemplo, tenemos el río San Francisco Menéndez, que supuestamente viene de un lugar muy caudaloso donde hay mucha agua, pero aquí al paso de la carretera ya no hay agua, está seca. Y venimos tiempos difíciles porque estamos viendo el año antepasado y este que acaba de pasar, resecos, a donde no ha habido invierno. Por lo menos nosotros de la comunidad del Martillo no hemos sacado un 5% de maíz. Significa que un 95% está perdida la maíz. Ahora lo que estoy pensando es sembrar unas matitas de hortalizas para ver de qué manera me ayudo, porque la pobreza sigue pues grave para la familia y para nosotros, ¿verdad? El principal. Hay un problema de que no hay una regulación del agua. Mucho agricultor pues toma el agua del río, la agarra en cantidades grandes y nadie le dice nada. Es una de las problemáticas de las cuales a nosotros sí nos afecta aquí en la comunidad, porque precisamente a nuestra área natural, el bosque tropical que tenemos, incluso no llega agua. Tenemos un problema que para poder retener la especie del caimán hay que tener que hacer una represa artesanal con gente, con mano de obra, para que los animales no se nos vayan. Ya que es uno de los medios atractivos para que nos pueda venir turismo aquí a la área. Y podemos ver también los mantos acuíferos ya no son como antes. Realmente porque, ¿verdad? Pues ahora podemos ver que en la época seca acá, mucha familia que tiene pozo artesanal, incluso su pozo se le seca. Una de las problemáticas es de que hay mucho pozo de puntera, que nosotros la llamamos, donde se extrae agua las 24 horas, todo el día y toda la noche, para regar plátano, para regar caña, para regar potreros. Se le dan un montón de usos al agua, pero podemos ver que eso está afectando al manto acuífero, porque el agua cada día se está consumiendo más. Hace quizás como unos 10 años, pues llegamos a lo que es el monocultivo, que está la caña de azúcar, el maicillo, que se siembra más para lo que es el ganado, y el pastaje del ganado, pero lo que más afecta es la caña de azúcar. El cultivo de la caña a nosotros nos afecta por varias partes. Una es que en la época de invierno le aplica un herbicida, un madurativo le llaman ellos, eso lo aplican con avión para que la caña se madure pronto, para que ya no crezca y que comience a endulzar la caña. Pero realmente eso es un gran contaminante que nos está contaminando. Todos los cultivos de alrededores como el plátano, árboles frutales, todo lo destruye porque es realmente un herbicida, un químico que mata la planta. No es que han parado de hacer esto, se ha minimizado, digamos, por las luchas que se han tenido, porque se ha hecho el investigamiento de cuánto afecta a los químicos, cuáles son los productos más venenosos, más peligrosos, pero aparte de eso todavía se tiene la avioneta regando, que se ha dicho que no, ¿verdad? Ese es el primer impacto que nos da la caña, luego, ¿verdad? Cuando se quema, cuando se quema podemos ver que muchos animalitos ocupan la caña como su hábitat para vivir, ¿verdad? Muchas, muchas especies de animales. Mencionar que nosotros, rozando caña, hemos encontrado en la época que había venado cola blanca, pues encontramos venados quemados allí. El mapache, el tacuacín, ¿verdad? Muchas especies de animal se quema el día de la quema. Precisamente nosotros tenemos cañales que lindan con lo que es el área natural. Y podemos ver que se ha tratado, ¿verdad?, con los dueños de los grandes cañales, que se haga una ronda de 10 metros de ancho, cosa que no se puede lograr, ¿verdad? Ellos queman a la hora que quieren y cuando quieren, entonces eso realmente a nosotros nos ha ocasionado mucho daño aquí en la zona. Sabemos el daño que le estamos causando como cañero al medio ambiente y quisiera decirle a mis compañeros cañeros de que podemos tomar, ¿verdad?, otras alternativas, como hacer caña, pues, y eliminar la maleza de forma manual, ¿verdad?, o sea, buscar trabajadores de la zona para que no echemos ya las cantidades de herbicidas que estamos acostumbrados a usar en el cultivo de la caña. De hecho, ¿verdad?, yo ya lo estoy haciendo, estoy intentando usar el menos químico que se pueda echar a la tierra, ojalá estemos dispuestos, ¿verdad?, a tomar esta iniciativa todos mis colegas cañeros. Países industrializados, los ríos han saturado, los bosques no han respetado, el clima han trastornado, por eso están aquí, con represas y minerías, matando bosques y ríos con tanta porquería. Agua, agua potable, tú eres la vida, tú eres la vida. Este río hace unos 20 años era rico, tenía una abundancia de agua inmensa, lo cual ha bajado un nivel bastante, desde la tormenta que pasó en el 82, la primera especie que desapareció fue el llamado cacarico, un chacalín así, carapachudo, ese ya no existe. Luego venimos sufriendo el problema de la gente que venenea los ríos, lo que ellos hacen es poner gotitas de veneno hacia el agua, matando el chacalín, cangrejos, luego barbasquellan el río, eliminan toda clase de especies, lo que es pescado. El río Paz, por ejemplo, ya no corre por el caldad donde corría antes, ¿verdad?, por la verdad de que la deforestación que se hizo masiva a sus alrededores, eso obligó al río tirarse por donde él quería y no por donde tenía el caudal, entonces, mencionar que era un río caudaloso que llegaba hasta a la Bolemonte, todo eso, pero ya no llega pues precisamente porque el agua la debían por muchos lados. Vemos que ya en la época de verano, por ejemplo, el agua dulce ya no entra a los manglares, del cual pues podemos ver que hay especies que sobrevive, ¿verdad?, con el agua dulce que entra de los ríos y eso es uno de los problemas que está afectando toda la zona costera, toda la playa Bolemonte, Garita, El Zapote, Verabarre, Santiago, de los cuales mucha gente está sufriendo porque muchas especies están muriendo. Acordémonos que la salinidad viene avanzando mucho para la parte dulce, a raíz de que el agua dulce ya no está entrando como entraba antes. Si nosotros hemos sobrevivido siempre de la pesca, de los palmeros de coco, pero hoy con esto que tenemos que no llega el agua del río Paz, estamos perdiendo todos los cultivos de plátano, milpas, arroz, sandía, melón, tomate, chile, todo eso hemos cultivado, de eso hemos sobrevivido aquí en el cacerío Playa Bola de Monte. Estamos sobreviviendo una vida bien crítica porque aquí la pesca, consecuencia de la agua del río Paz que no llega aquí, no hay pescado, el pescado se ha retirado y no tenemos agua para tomar. El líquido vital se terminó, aquí es agua salada y por eso es que los cultivos también se están secando. Son 21 comunidades que están fracasando en todo esto. Estamos bastante mal ahorita. Uno de los problemas que estamos teniendo es legalmente con la deforestación. Sabemos que en el invierno, en la época lluviosa, el agua lluvia que cae no se absorbe porque hay mucha deforestación, se está oroccionando la tierra y el agua se está yendo para los ríos, de los cuales está afectando. Incluso nos han dado problemas hasta de desastre, pero en la época de invierno se ha tratado con el gobierno local, o sea, con el alcalde, de ver si hay una ley que regule todo eso. Han habido mesas de trabajo, verdad, las comunidades han pedido esa ayuda, pero lamentablemente no se ha podido lograr. Pues esto lo diríamos de cuidar más, pero este es un grave problema que aquí viene cualquiera, corta el árbol que le gusta, lo hace leña, hace la madera y se lo lleva y no sembramos otro arbolito más. Y yo les diría que, bueno, retaría a los vecinos, a nuestra comunidad, a pensar en eso, en reforestar nuestros lugares, porque de esa manera le estarían dando vida a qué? A los mantos acuíferos. Abundaría el agua en nuestros ríos, una. La otra, no habría la sequía que estamos sufriendo ahorita. Entonces necesitamos reforestar, que vengan proyectos de reforestar, no destruir. Ahorita los encontramos en lo que es, a donde emboca el río de agua fría al río de paz, a donde se rumora de que se va a construir una cortina o una río eléctrica en este lugar. Tenemos conocimiento que hay un esfuerzo por parte de los gobiernos de Salvador y de Guatemala de construir dos represas en la ribera del río Paz, que pasa entre Salvador y Guatemala. Estos proyectos de la construcción de las represas que estamos mencionando en la ribera del río Paz tienen alrededor de 20 años de estarse perfilando, es decir, viene construyendo, se han hecho estudios de factibilidad en el terreno, en los espacios que van a reconstruir a las represas y hasta el momento lo que ha sido es que en estos dos gobiernos de izquierda que hemos tenido, el tema ha bajado de perfil, es decir, las organizaciones no reportan una amenaza latente en los próximos años, pero sí está en la mente de varias gente y sobre todo de algunos gobiernos el construir estas represas. Lo que sí sabemos son los impactos que van a haber. El primer impacto va a ser para el Bosque del Imposible, que va a ser impactado directamente negativamente, para el río que va a ser impactado negativamente también, debido a que el flujo de agua o la cuenca de este río va a manifestarse diferente completamente cuando tengamos las represas construidas ahí. Entonces hay un problema de las comunidades porque ya alzaron la voz, ya hemos movilizado gente en este tema y si este proyecto continúa en la mente y en los planes de construirse en los próximos días, de seguro que va a haber una reacción fuerte también de las comunidades organizadas. Por eso necesita que la gente la defienda, la cuide y la proteja, que a sus nietos la herede, el agua no se vende ni se colonializa, por la vida se defiende, no se privatiza. Siempre hemos soñado con buscar soluciones que beneficien a todos, sobre todo a las comunidades, a las cuales hacemos uso del vital líquido que es el agua. Pero una de las cosas que estamos luchando y que eso está en proceso, es que se han metido piezas de correspondencia al gobierno central para que nos aprueben una ley que se llama ley de agua. Se ha logrado mucho ya porque hemos logrado integrar la mayor cantidad de comunidades para que juntos hagamos una lucha, de las cuales nos ha tocado que ir incluso hasta San Salvador, hacer manifestaciones, hacer huelgas, allá en la asamblea legislativa. Aparte de eso nos relacionamos también con la gente que está luchando por la represa que va a construir en el Chaparral, que es otra represa también. Está la lucha también con el río Jiboas por hacer la puerta del río Paz y la puerta de lo que es el río Jiboas. Entonces nosotros cuando hacemos un cierre de calle aquí, los compañeros hacen también cierre de calle allá y entonces relacionamos una vinculación que no es nada agradable para el gobierno, pero luchemos por lo que estamos sufriendo y que no bajemos la guardia en ningún momento porque si nosotros no paramos entonces los que están arriba no van a escuchar nunca. Gracias. 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 Gracias.